hola holi holis cómo están bienvenidos un día más a mi canal yo soy Katherine Andel y este es un nuevo inbox y por fin me llegó mi cajita de Leonisa de la campaña número 5 así que les voy a enseñar lo que me pidieron mis clientes chismeado un poco lo que se viene en el próximo catálogo así que acompáñenme a abrir esta cajita vamos a revisar los productos que me han pedido mis clientas en esta oportunidad me han pedido un brasier wow este brasier que te ayuda a realizar hasta una talla y media en lo que son las copas así que tiene bastante espumita mírenlo ya me habían pedido la campaña anterior un brasier wow pero como les encanta y da un buen efecto entonces me han vuelto a pedir otro brasier wow talla 32 en color blanco si lo pueden observar acá acá están las espumas súper gruesas que dan la sensación pues no que tenemos una talla y media más así que este es el brasier que me han pedido es muy suave la tela yo lo veo muy cómodo las cargaderas son anchas pero no tan anchas diría que medianas tiene tres niveles no tiene cuatro niveles de ajuste con tres abrochaduras la parte de acá que se ve muy bonito si tienen un escote pronunciado pues esta parte también se ve muy bonita está muy bonito de brasier que me han pedido y también me pidieron de la línea leo de la línea no me pidieron este show deportivo acá les voy a dejar la imagen de cómo es me lo pidieron en talla m este show que me han pedido es eco amigable ya que está hecho de plástico reciclable acá nos dice todos sentimos amor por el planeta en tus manos tienes una prenda amigable con el medio ambiente hecho a partir de botellas vamos a ver qué más me han pedido también me pidieron la blusita que estaba de enganche pedías algo de 99 en el catálogo entonces podías adquirir la blusa terracota a 32 soles así que en esta oportunidad si tengo autorización de mi clienta ya que es mi hermana la que me pidió esta hermosa blusita y vamos a ver el material y la calidad de esta hermosa blusita hoy no es bien fresca qué rica la tela está muy bonita muy fresca el color es muy vivo yo sé que le va a encantar yo sé que le va a encantar le va a gustar su lucita que ella se ha pedido en talla m está muy bonito los acabados también están bien sí está muy bien no sé que está 100% del rayón es una tela viscosa tejido plano esta prenda es delicada especialmente por su excelente caída y movimiento para mejor conservación de la prenda acá vienen las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta cuando compramos una prenda y nos viene detallado lo que se puede hacer con ella al momento de lavarlo o secarlo para tener cuidado y que nos dure más nuestras prendas lavar delicadamente a mano con jabón suave no retorcer para evitar apariciones de rotos no usar suavizantes ni blanqueadores no usar secadora planchar a temperatura moderada se pueden presentar variaciones en sus medidas por eso se recomienda no reformar antes de su primera lavada entonces no estrujarlo lavar a mano con agua fría no secado en lavadora y planchar con una temperatura moderada así que ya saben todas las prendas de leoniza vienen con sus recomendaciones por el tipo de material que se utiliza para que las prendas nos duren más y eso fue todo el pedido por esta ocasión que me pidieron y acá veo el nuevo catálogo que viene de que está hecha una mamá este es el nuevo catálogo que ha venido seguramente es el especial por el día de las madres y tenemos súper descuentos por ejemplo tenemos este brasier mire qué color tan bonito a 99 este tenemos este bra 3d que nos permite también aumentar una talla y media y tenemos en estos colores ha salido nuevos colores este busier mire qué bonita imagen para mamás hechas de practicidad está muy bonito tenemos el especial de brasieres que nos explican a detalle lo que contiene cada brasier por ejemplo este cover bra nos dice todo bajo control la tela es para controlar los rollitos seguridad todo el día copas de alto cubrimiento mamás hermosas y vanidosas espalda ancha para una apariencia más estilizada el deseo de mamá estar segura cómoda y sin rollitos este cover bra entonces ya tenemos en este catálogo un poco más detallado para que es cada brasier o que es los beneficios que nos ofrece cada uno de ellos miren este bralé me gustó este color está muy bonito siempre es bueno tener las series de diferentes totalidades también para poder combinar con nuestra ropa exterior calzones de control a 49 también están en oferta y este brasier a 109 entonces entonces ese es un brasier que no tiene copas si no viene tela doble forro y tenemos de oferta estas camisas abiertas que a la mayoría de mis clientes les encantó y me pidieron bastante de ellos ahora los tenemos en nuevas tonalidades tenemos en café medio terracota y verde militar a solamente 49.90 este pantalón de tiro alto y esta blusa blanca también las nuevas estas nuevas camisetas manga corta me encanta este verde está muy muy bonito muy de esta ocasión aquí podemos observar el chorcito que me pidieron este es el hecho que me pidieron en este pedido nuevas camisetas deportivas en estos nuevos tonos también este color con este top para que hagamos deporte o también para usarlo del día y estas nuevas camisetas en colores pasteles me gusta está muy bonito tenemos de oferta esta cinturilla a 142 tenemos de oferta la cinturilla que se es se pega al cuerpo cuando tú le pones ropa exterior pues no se nota y está en oferta casi siempre está a un precio más elevado está 159.90 ahora lo tenemos a este descuento de 142 es de control fuerte suaves varillas que mantienen la prenda firme y que ya saben tenemos esta oferta y también tenemos en oferta los dos deportivos animal print por sólo 54.90 camisetas manga largas y pijamas también pijama mamá e hija en oferta que está a la pijama de niña pantalón largo a 129.90 y la pijama mamá a 139.90 así que ya saben las novedades que nos trae este nuevo catálogo sé que no son muchas pero si hay ofertas por el día de la madre así que este fue todo el video de hoy espero que les haya gustado ver las prendas el catálogo si es así no se olviden dejarme un lindo like y decirme que prenda de Leonisa es la que le fascina o si han tenido buena experiencia con Leonisa o cuénteme algo que les haya pasado con comprando prendas ropa interior o de deporte de Leonisa conmigo será hasta un próximo video muchas gracias por llegar hasta este momento cuídense bendiciones chao